¿Qué significa soñar con sandía? Soñar con sandía, es la alegría y las expectativas positivas, tanto en el amor como en los propósitos. Soñar con comer sandía se interpreta como la plenitud en la vida de pareja, en el caso de soñar con recibir como regalo una sandía el significado, es la llegada de noticias favorables, mientras que soñar con comprar sandía, tiene como significado, la fidelidad y la consolidación de asuntos sentimentales. Soñar con sandía representa fecundidad y abundancia, pero muchas veces también se asocia a las sorpresas inesperadas, dependiendo el contexto del sueño. Soñar que comemos sandía, significa que estamos atravesando momentos de abundancia económica. Soñar con alguien nos regale una sandía, significa que podríamos llegar a alguien a la familia, un posible embarazo. Soñar con sandía indica que puede que tengamos algún complejo que hace que no seamos capaces de afrontar nuestra vida con garantías. Soñar que ve sandías, representa su parte sentimental, sus deseos y su pasión. Por otro lado, las sandías, se relacionan con el verano, el descanso, el ocio, los placeres y la relajación. Soñar que compremos sandía, significa que tenemos ansias de tener prole. Soñar con una sandía y con ese color rojo, tan característico sugiere, que somos personas con un gran corazón. Tratamos de hacer de los problemas de los demás los nuestros, y nos desvivimos por ayudarles a encontrar una solución. Soñar con dejar caer una sandía y ver que está verde por dentro, significa que recibiremos sorpresas desagradables. Estas sorpresas, pueden referirse a personas de nuestro entorno de las que no esperábamos nada malo. Soñar con una sandía con muchas semillas, significa mucha abundancia. Soñar con sandías partidas por la mitad, simboliza que alguien nos ha herido, sentimentalmente, y que nos sentimos divididos y sin saber cómo actuar o comportarnos. Soñar con dos, sandías significa en alguna forma, la capacidad que podemos tener todo lo que emprendemos de alguna manera, y que nos da la posibilidad de ser la clase de persona, que somos, es lo fundamental ante todo lo que se realizará en un futuro. Soñar con la mano, también nos da la camina, y que nos da la camina, y que nos da la camina, si nos da la camina, si nos da la camina. Gracias.